Gracias a la vida El mundo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llenas Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos De tus ojos Claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Hicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Gracias a la vida